cuando todavía no habías entrado de que has hecho realmente tantas cosas a lo largo de tu carrera, tantas cosas pero yo sigo viendo todos nos pasa que seguimos viendo, esperando la carroza y es algo que es un antes y un después en la manera de hacer humor en la manera de esos personajes, vos estabas tan genial, ¿qué te pasa cuando te ves? porque ahora está en Netflix viste que ahora la volviste a ver ¿cuándo fue la última vez que la viste? hace mucho no, por ahí veo algunos memes que mandan claro pero no, lo que ha pasado es un fenómeno porque ayer justamente estaba cenando con un escritor no tenemos nada bueno, aclarar claro, si no, no para que no se creen manos del técnico era un escritor un escritor y entonces me decía que se ha creado un lenguaje aparte por ejemplo se crea en una reunión una situación viste cuando dos personas se trenzan y que no sabes cómo sacar que se alivina la fiesta y entonces viene uno y le dice ¿dónde está la nena? ¿dónde está la nena? hasta que corta claro no, es que hay un código y bueno es que para cualquier situación cotidiana hay las frases de ustedes exactamente por eso digo es un lenguaje que se ha creado y que bueno divierte qué cosa mejor que reírse bueno, están los carroceros son gente que sabe mucho de la película y se reúnen la cuentan la hablan totalmente pero cómo fue eso perdón que te interrumpa de que fue la crítica fue fue muy mala eso es no, no fue muy mala fue como tibia un poco despectiva no le dio bola hay una cosa despectiva con el grotesco me doy cuenta con el humor sí, con el humor y hablar bueno, nosotras que nos dedicamos a eso sabemos pareciera que la gente que se dedica a hacer humor es como un género menor como si fuera fácil como si fuera fácil bueno, nosotros nos pasó con casados salvando las distancias que el primer año nos liquidaron nos mataron nos destruyeron pero digo esperando la carroza atravesó generaciones total y va a seguir eso es maravilloso no, no, no lo que pasa con esa película merece mucho respeto y admiración y bueno hay que nombrar a Jacobo Laster a Jacobo es lo que vamos a decir porque se lo nombra poco a Jacobo no, no puede ser se imaginaban mientras estaban filmándola que eso iba a suceder no, no los actores nunca nos imaginamos que iba a suceder nunca lo que sí fue muy agradable hacerla porque íbamos todos los días a esa casa el grupo era precioso éramos todos muy muy responsables digamos, no había ningún ningún látigo pero todo el mundo sabía la letra te daba un pie porque ahora, viste es mal visto dar un pie sí, sí, sí es mal visto yo soy antiguo te aviso claro, claro ahora es como es todo como en fade out todo como muy naturalista no, también está claro aparecieron escenas que no que no están en la película una escena que está Andrea Tenuta con China en la calle o sea, si querés ver más una de China con el loro una de China con el loro escenas inéditas ahí está bueno, el famoso tres empanadas para comer es que lo que pasa es que para mí no creo que cada personaje pinta algo de nuestra sociedad y la clave está en cómo arranca la película que dice vamos a reírnos de nosotros mismos entonces, ¿no? seguimos así y eso aumenta con humor lo desastre que somos nosotros sí, sí, totalmente yo me acuerdo que también había una escena que creo que no está que era con la alfombra había un momento en que China aplastaba la masita con un no sé si quedó eso aparte que yo traía un paquete con tres masas porque vos decís vos decís vos las dasis yo no soy cuando te ofrecen decís no soy muy amiga de las masas yo me acuerdo bueno yo te miré no, sí, sí después las comen estaban ricas las masas ahí las traen claro, claro pero en un momento China pisa una bombita de crema no sé si quedó en la película me parece que no y después sí, sí si quedó porque cuando le dice pero qué preta de marchar mi reputación como recién marchaste la forma de mi casa primero te lo digo porque tengo porque tengo no, no Diego es fanático no, no, no y te hacen todas las personas ¿cómo era tu relación con China? ¿eh? ¿cómo fue tu relación con China? bueno, con China no se puede tener más que una relación amorosa, divertida y ella siempre está buscando hablo en presente sí pero bueno siempre está buscando qué darte qué ofrecerte todos los días este Beto era vamos a un asadito voy a traer unas los chinchulines ni sé cómo se llaman porque soy vegetariana pero chinchulines unas mollejitas y todos y entonces China me dice y vos ¿qué vas a comer? hay una ensalada en ese momento no era tan conocida la ensalada caprese ah la caprese claro y entonces me empezó a explicar de pronto me decía yo mañana te lo traigo y te la hago y entonces trajo al día siguiente y me armó una ensalada caprese y desde ahí la adopté obviamente y se tentaban ¿cómo fue filmarla? vos sabés que no recuerdo que nos hallamos bueno de pronto nos reímos a las carcajadas porque había una escena que estábamos todos con el teléfono no esa escena es brillante y Beto claro Beto tiene el teléfono y todos queremos el teléfono y entonces las marcaciones porque ese es el otro genio Doria ¿no? si Doria fue ¿cómo la contó? no, no ¿cómo la contó? porque no es lo mismo no, no claro si la contás cuadrada no, no ¿cómo la contó? entonces era un cuadrado así y bueno dice no se pueden mover de acá todos por el teléfono pero no nos podíamos salir de ese cuadrado y ahí nos matábamos por el teléfono y en un momento así como estábamos hicimos así toc y caímos todos al suelo no, no, no caímos en masa así ay, qué divertido y bueno y nos matamos de risa pero en dos segundos estábamos parados haciéndole escena y nadie más se rió ay, qué je yo soy tan tentada yo me muero yo también soy muy tentada ¿sostentada? sí, no terrible terrible ¿te pasó alguna vez en un escenario de no poder volver? y me han pasado tantas cosas lo que hacía no, eso eso, lo de los tacos lo de los tacos eso, lo de los tacos lo de los tacos es genial contame eso claro y eso bueno, viste los zapatos los tacos que tengo ¿no? sí la primer toma hicimos la con Mónica Divina la escena del bar de la cual ella me dice ay, no sé cuánto y se levanta y se va sí y cruza la calle y yo sin ningún ensayo previo nadie por suerte con esos tacos crucé corriendo la avenida empedrada y no me maté y la pollerita tuvo no, pero es que el vestido es espectacular eso es lo que se usa hoy esa sandalia con ese vestido con esa con el pintura muy espectacular y antes de esperando la carroza pero nadie se asombró de que eso conté y todos iban a decir ay, nadie dijo nada ah, de que que cruzaste la calle sí te aplaudamos eso es de esa caminata tan particular que tenía tu personaje la avenida la crucé corriendo y la avenida empedrada y no me maté y de ahí sacaron esto entonces no sé eso una vez que hice la escena me dice Doria Betiana quiero que hagas lo mismo que hiciste con los pies yo le digo ¿qué? claro, él lo observó porque él estaba viste con la posa mirándolo todo y se reía ahí abajo entonces me dice quiero que hagas lo mismo que hiciste con los pies te voy a tomar los pies no, pero es genial porque en esos pies se ve la desesperación de tu personaje porque no la descubran claro, pero eso se le ocurrió a él cuando vio la escena me miró los pies y le dijo quiero eso y entonces al día siguiente me dice ay, Betiana no sabe pasamos once veces el corto y llorábamos de risa y no podíamos parar y yo decía ¿qué? y si ya lo vas a ver se lo vas a ver claro quizás ni te hayas dado cuenta y cuando la vieron la película ¿qué les pasó? dijeron ¿esto es genial? ¿les pasó? no, no yo la vi en una privada estaba Viale conmigo Gazaya y Doria y cuando terminó muy generoso Gazaya pasó al lado mío y me dijo esto es lo mejor de la película ay, mi amor se fue este nada sí no sabían ustedes que iba a pasar en ese momento no sabían que iba a pasar de cualquier manera lo que veíamos era lindo estaba bien hecho estaba divertido pero no sabés también era una época donde había muchos cines también sí y había igual sigue pasándolo con este género que es muy resistido y para mí es hacer bien esto tenés que ser brillante no solamente los actores quien lo escribe quien lo dirige el humor y acá hay gente que lo sabe tiene un tiempo sí, claro te pasás y calidad no, no tiene un tempo un tempo musical un tempo no entraste ahí nada no pasa nada el humor tan grotesco que tiene que estar sustentado con verdad porque si no es un zafarrancho es una mentira acá es verdadero y te hacen creer que hay gente que vive así hay muy pocas películas que envejecen también sí, claro no solo que envejecen sino que también tiene personajes que uno puede decir bueno están estereotipados pero están tan reconocidos por el director que lo sabe contar de esta manera por eso él descubre descubría el pie descubría porque cuando uno reconoce ese personaje no hay nada que hacer es una historia de personajes o sea después uno le gustaría ver más horas y horas de estos personajes haciendo nada sí, hermosa ajá, claro lo que habla es la cenadura ajá mirá vos mirá vos mirá vos mirá vos es la cenadura es la cenadura